Estamos aquí en Road to Spec of Platinum no me acuerdo cuál era el último el último rango pero bueno pues estamos aquí de vuelta en la partida ahorita estuve jugando contra varios suscriptores pues les mando un saludo a los que estuve jugando ya se lo mostraré al final del vídeo quienes eran los con los que yo estaba jugando cuidado cuidado que no quiero empezar tan mal ya está ya empecemos mal en esta vaina pues pues para los que no se hayan enterado no hayan hecho el vídeo que lo dudo pues ya el critical ops pues tiene la opción de crear sus clanes y pues le ha puesto el precio de unos mil de mil monedas de oro pues no está no está mal la verdad pero si ustedes quieren como que hacer su clan y que la gente celebra pues la verdad que no se lo no se lo recomendaría ya que coño son mil son mil monedas y si tú eras como yo que la que las estaron haciendo misiones y eso pues da bastante pena que tú gastes mil en eso y que nadie se te uno pues entonces para que lo piensen antes de comprarse un clan o lo que sea prefiero que se unan a uno a que ustedes mismos creen uno a menos que tengas amigos y eso para que bueno si tienes amigos lo creas y juegas con ellos pues un poquito un poquito un consejo antes de comenzar la partida como tal ya está que bien todo te trae la vez aquí y hasta aquí no yo la madre que me quedo sin pistola ahora porque en el último vídeo pues fue con alguien que la verdad no se hiciera el ver el dios del juego el mejor jugador del mundo o si era un hacker muchos me dijeron que era un hacker que se notaba mucho yo la verdad no lo noté o sea por como jugaba me parecía muy como tú la relación soy el primero en caer pero bueno como les decía me parecía muy natural como jugaba pues claro no tanto porque como que sabía dónde estaba la gente y todo eso nunca moría pero al final terminó muriendo pero no sé se veía demasiado profesional pero si me voy a tener que concentrar un poco más para que no termine muriendo como la acababa de hacer ahorita lo tiene a la derecha mal momento para cargar ojo a la derecha malo se la hace ojo ojo una más a cuánto de vida no puedo leerlo bien a darle de una de una de una no olvídalo bueno se vea defusada obtiene la el contra la transparencia de lo que están igual que yo que de repente es que fue eso Hay que jugar más calmado No sé en qué posición me iré a poner La verdad Se hizo un ex al parecer Felicidades la verdad Estoy haciendo mucho ruido Hay gente que viene para acá No sé quién habrá sido el que compró Pero Yo me llevo esto No, tú Lo siento por la esquina Pero hay que asegurar esta vaina Tú conmigo por allá ¿Cómo es que? Si yo tengo la bomba Ok, bueno Si ganamos la partida Que seguramente la ganaremos Agarraré la cosa esta Se la dropearé a alguien Y yo me compraré un arma O sea, la bomba sigue aquí El tipo ni siquiera la ha recogido Va por acá ¿Cómo que va más? ¡Para afuera! ¡No jodas! ¿Dónde yo dejé el skin? ¡Barga, marico! ¿Voto el skin? Bueno, este mi pana Yo te lo dropeo Ojo que me dropeo una cono Bueno, bueno Coño, no me quejo Me dropeo una coja No sé qué Bueno, no está nada mal A ver Si me da una cono Es que esta gente quiere rushear Me va con un poco lag Ya lo sé Estoy bueno Contra unos brasileños Al parecer No sé si estoy matando No estoy matando La verdad Cegado completamente Y yo no lo mato Coño Vamos a ganar un poquito de tiempo Marico ¿Me llevabas cuántos? 30 FPS 40 FPS Mientras no Bueno, lagazo Cuidadito Que esta es lo que seguramente Va a dar la Va a rotar ¿O no? Vente a matarlo Ojo Para afuera Bueno, suficiente esto Me quedo con la M4 Ya está Muchas gracias Para el que me la dropeo Pero Yo prefiero más un rifle Que una Que una ametralladora A menos que fallamos A rushear Que si se le trata De rusheo Usen Una ametralladora Yo prefiero la M7 La verdad Me va a cegar El tipo este Y ahora me parece raro Que no hubiera nada Aquí Con cuidadito Despacito Sin hacer ningún ruido Ya por acá No creo que me pueden oír Estamos en corredor B Coño a la madre Coño a la madre Me agarraron Y van a traer a una Para asustarlo un poco Y para hacer ruido de paso Pero me agarraron Antes de tiempo Esto es lo que Lo va a matar A uno que sea un pro de sniper Ojo Dale Negativo Tienes buenas skins Pero no tiene La skill del sniper Tengo 5000 dólares Todavía no me voy a comprar Un sniper Que por cierto Con el sniper He mejorado bastante Últimamente Estuve jugando Matchmaking Estuve jugando ¿Cómo se llama esto? Partida A muerte De deathmatch Y De este De demolición Y coño Juegué con sniper Y coñísimo Tu madre No sé Cómo me agarró O sea Yo lo vi todo Me descubro Pero igualmente Me agarró el pixel Tipo este Ahí va a morir Uno ¿O no? Vale Los tienen toditos ahí ¿Cómo hacen esos tipos? Entre toditos O los matan Buenísima Tenemos 5000 dólares Vamos a comprar una chica Sé que estamos Al principio de partida Y eso O sea Ya vamos a ver la partida Número 5 Pero La ronda Digo Pero La chica Es que la he mejorado Bastante O sea La cadencia de tiro Es increíble No me ciegas a mi Cabrón Pa' afuera tú Siete balas Pa' afuera Véanla como me refiero No se compara Como era antes el arma Dale que tú quieras salir Dos contra dos Pa' afuera tú Tengo la bomba yo Nos queda un terror Que está por acá O eso es lo que me parece Maris Conojo Es que tiene una puntería El tipo este Ok ya Hicimos la tontería Usamos la chica Es un arma súper cara Y ahora es muy buena Pero Hay que hacer Las cuentas ahí Si perdemos otra Me voy a quedar sin plata Y Sin plata Me pones La muerte pura Hay gente Ojo cuidado Que me vienen por acá Aquí tenemos uno Pa' afuera tú Al pan de afuera Por acá Sé que había otro Pero no sé ¿Dónde están? A ver Gano más Y le ganamos Coño Maris Conojo a este tipo Yo no voy a matar al panda De verdad De verdad que no entiendo O sea Yo había matado al panda Y ahora Me aparece aquí O sea No entiendo Al menos Cuántos son Ah no Es que es un grupo La vaina esa Parece que son un equipo Es increíble Como yo de Ojo cuidadito Que me voy sin chaleco Más de una hora Convocionado De hecho No te compras El chaleco Ahí Es que este chamo Tonto Lo van a matar rapidísimo Se le olvidó el chaleco Ojo que vienen por acá Marisco Estos pandas de mierda Son unos hombres O sea Que me ven Me meten La ráfaga esa Y ya está Para el piso De una Y esta vez que es bueno Es una partida Interesante Vean Últimamente estamos Ganamos Perdemos Ganamos Perdemos Así Vamos empatando La partida ¿Cuándo voy yo? Por cierto Voy a 7-6 No está mal Estos pandas Siguen vivos Hay que matarlos Cuando matemos A los pandas Ya tenemos La partida segura Coño No me digas Que ese no fue Se no fue un tipo Que bien Vamos a meter El juego Ahora Ojo 17-6 11-20 20 FPS Ya está Subiendo Un poco Desmond 2 Vamos Contigo Entra 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 Buenísima Ya sé Que me va Con la casa Y todo Por acá No hay nadie ¿Verdad? Si Concha Le pana Ya sé Ya sé Que vale Tengo 200 De pin Y los pandas Van muertos Bueno Por lo menos Es más dinero Para nosotros Aunque a mí No me va a alcanzar Para mucho Vamos a ver si me hacen caso Y hacemos un rush Dale Vamos a ver si es Vamos a ver si es Para 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 Pafaro tu Tu que tienes la mierda esa Pafaro tu tambien Que de esta mierda No hagan bullas idiotas Que por eso despues nos matan Tu equipo esta de dormir en los laureles que es otra cosa Dicen que es un glitch, que es esto, que es lo otro Por estar buscando otro arma me van a matar seguramente Ah no amigos que ya esta todo el equipo Ya espera que Nosotros somos terro No entende Somos terro Plantamos la bomba, los matamos a todos y Por que seguimos aqui Osea no No entiendo Coño que hice No se por que hice eso No se por que me compre el sniper Bueno si vamos a comprar el sniper Vamos a tratar de Que valga la pena Buenisimo por alla No estan cubriendo el corto Y eso no me Y eso es algo que no me gusta la verdad Pero tiene que venir alguno Esta tal cual Tiene que venir alguno por ahi Tengo el dedo en el gatillo No se por que lo sabia No se por que lo sabia que me iban a matar Ganamos Ganamos pero perdí mi sniper Pero osea perdimos la economia ahi Bueno yo perdia Ah no, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pero ya no me puedo comprar el sniper Pero osea Es una perda total No entiendo No entiendo por que me dan tanto lag Agente en medio Agente en medio Agente en medio Evidentemente A matar todo mi equipo Ahora Quedo yo Y el FK Aunque ahora que lo estoy pensando Podría usar el FK Como sebo No es mala idea la verdad Ojo que cojo Tuya El lag este no es normal de verdad Me tiene un poco molesto Me tenia que agarrar, me tenia que agarrar Me tenia que matar, me tenia que matar Vamos a 13 a 9 Pero Mi pana yo quiero No solamente quiero ir positivo Quiero ganar la vaina esta Vamos a traer un rush Habla en español, habla en portugués Que coño es esto pa? Para afuera tu Tengo otro por aca Para afuera Headshot Al otro lo espero aqui Vamos que ustedes lo pueden matar Ustedes lo pueden matar Ya verán como viene otro producto y me mata a mi Carga marico que yo lo sabia, lo sabia No se porque sabia que iba a venir por ducto Queda uno para que se acabe esta fiesta Conchale Me mata de un Con la bala que faltaba Ojo falta una partida para que ganemos Ya estan diciendo GG Si siguen diciendo GG Vamos a perder Pero bueno igualmente vamos a asegurar Vamos a ver si esta me puedo redimir Usando el sniper Ustedes van por alla? Ok, me gusta Ahora si Cada uno va agarrando un puesto pues Porque en la parte Lo ultimo que usé el sniper aquí Eh... Solamente estos fueron por medio y por aca Nadie cubrió la parte larga De corta digo A ver... Si no viene la de... Que todos vayamos a Addison Que todos vayamos a Addison No, tambien tenemos que asegurar la partida No podemos ser estúpidos De verdad que pensé que era Alguien que estaba vivo Esta vaina... Esta vaina... Esta vaina... No... El otro que esta haciendo... Salve la partida... Mata a ese tipo... Ya lo viste... Ya lo viste... Ya lo viste... Esta ahi... Y tiene el sniper Tiene el sniper mio Coño pana... Por poco... Bueno... He dado toda la pena con el sniper Lastimosamente... Que bien... Bueno... Yo que haré pues... Será esto pues... Usara la UCPS y ya esta... Que sea lo que yo quiero... Cuidado mi pana... No me flashees a mi... No me flashees a mi... No me flashees... Tenemos un afk y este otro... Wingnobs... Arigaa... 29... Ojo... Ok... 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 Me voy a tener que... Callar en esta partida... Pues si queremos ganar esta vaina... Me han dado la UC4 media... Vamos a ver un rush para... A ver... Si nos da bien... Se cagaron todos, vamos para ver Como que es mejor ir para ver Coño, esta flash to death Fue increíble, marisco Tengo un sniper por allá Coño Me agarro Está jodido Vamos a comer pro Y no lo mato de paso A ver, aquí como que se me ha perdido Buenísima No, pero de verdad es que laggy me está influyendo bastante Ahorita hay que diciéndonos que hacía Sí, perdemos Lastimosamente hemos perdido esta partida Nos van a echar para atrás Unos circulitos más Espero que no me vayan a echar Dos, porque en la última partida Pues subimos Dos circulitos Y es posible que me vayan a echar dos otra vez Por perder Vamos a ver Ojalá que no me vayan a echar mucho Por favor Me echaron dos, ahí está Tal cual Me quedan Seis batallas para poder volver a Donde yo estaba Le mando un saludo aquí a A SK Richard Al Darktop Y a Flavio YouTube Que pues Jugué con yo en estos días Y juegan bastante bien Son rango alto A ver, tú que eres Tú eres rango platino O sea, gente que juega bastante bien Tú eres silver Igual que yo Pero vean el radio pues Tiene bastante radio Tú no El chico de Flavio También platino Parece que el platino Es el antepenúltimo Del último nivel Bueno, nos vemos el siguiente video comada Si me quieren agregar Y eso Yo los acepto Pero primero quisiera ver Cuál es su Su rango Pues este es loco Pues vamos a borrarlo Porque de manera que No está jugando nada Yo borro a los que son inactivos Pues normalmente Pues No veo mucha gente activa Los que me agregan Pues Los dejo por unos días Y luego los borro Porque o sea No los veo en el juego Nos vemos el siguiente video comada Hemos perdido Pero bueno Ya en el siguiente ganaremos Estoy seguro que ganaremos Porque tenemos que subir a oro Coño O platino No sé cuál será el siguiente Después Nos vemos el siguiente video comada Dejen sus likes Comenten Compartan Y suscríbanse Chao Chao Chao